Buenas noches, les saluda Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes en la edición de esta semana el domingo 29 de agosto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 299 mil suscriptores. Nosotros seguimos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada de forma ilegal por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los siete precandidatos presidenciales que han sido secuestrados a meses de las elecciones para eliminar la competencia política. Demandamos el restablecimiento de todos los derechos constitucionales y que el régimen de Ortega cumpla con los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica en marzo de 2019, teniendo como testigos a los representantes del Vaticano y de la OEA. Este martes, el Ministerio Público, controlado por el régimen Ortega Murillo, anunció la ampliación de la acusación contra la aspirante presidencial y también expresidenta de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, a la vez que acusaba a su hermano Pedro Joaquín Chamorro, directivo del Partido Ciudadanos por la Libertad, a seis ex trabajadores de la misma fundación y al conductor personal de Cristiana. Además, las autoridades acusan a nuestro director Carlos Fernando Chamorro por presunto lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida en un nuevo ataque contra su persona y contra este medio de comunicación y su equipo periodístico. Desde el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, el periodismo de Confidencial y esta semana ha estado en el blanco de los ataques del gobierno, una situación que empeoró a partir de 2018, cuando el régimen censuró a este medio, asaltó y confiscó de facto nuestra redacción. La ofensiva contra otros medios y periodistas independientes y en contra de Confidencial no ha cesado. En mayo de este año, la policía allanó ilegalmente nuestra oficina provisional y en junio allanó también la casa de Carlos Fernando, que tuvo que exiliarse por segunda vez ante la intención del régimen de encarcelarle para silenciarle. Como periodistas y como colectivo, nos solidarizamos con nuestro director y reafirmamos el compromiso con nuestra misión, que es hacer periodismo ético y responsable basado en la verdad, comprometido con los derechos humanos espuria, nos detendrá en esa labor que realizamos para las audiencias que nos respaldan y depositan su confianza en la credibilidad de Confidencial. Y para hablar sobre esta nueva agresión contra el derecho de la libertad de prensa, en unos momentos estará con nosotros Carlos Fernando Chamorro. Además, hablaremos con la periodista Patricia Orozco, directora por más de 20 años del programa radial Onda Local y fundadora de la plataforma digital Agenda Propia, cuya casa casa de habitación fue confiscada de facto por las autoridades el pasado 17 de agosto. También les presentaremos las reacciones de los nicaragüenses refugiados en Costa Rica ante los más recientes ataques del régimen de Ortega contra el gobierno costarricense y su población en una nota diplomática enviada el pasado 14 de agosto. Además, les contaremos sobre la visión de los jóvenes universitarios que a las puertas de culminar su carrera ansían encontrar un empleo, pero se enfrentan a un escenario de crisis sociopolítica y económica en Nicaragua. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Los abogados defensores en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro denunciaron que el Poder Judicial realizó una audiencia inicial secreta en la que se presentaron las acusaciones contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y otros siete exfuncionarios de la Fundación. En la misma audiencia secreta fueron acusados los hermanos de Cristiana, Pedro Joaquín y Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de Confidencial, quien no tiene algún vínculo legal, económico o institucional con la Fundación. Los defensores indicaron que se trata de sesiones inconstitucionales y violatorias del derecho a la defensa de los acusados, ya que estos no han sido notificados y se han enterado a través de un comunicado de la Fiscalía. Los abogados destacaron que a los acusados no se les ha permitido entrevistarse con sus representados, se les ha negado el expediente y no conocen el contenido de la acusación y las pruebas de la Fiscalía y por lo tanto denunciaron la nulidad del proceso. La desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades de Nicaragua implementan para silenciar cualquier crítica o voz opositora, afirmó este miércoles la Organización Amnistía Internacional. En el informe ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua, se documentan los casos de 10 de los 30 detenidos en los últimos tres meses por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los casos documentados fueron los de Deysitamara Dávila, Miguel Mendoza, José Palé, Suyem Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vigil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Telles. Tras analizar los casos de 10 personas, la organización concluyó que las detenciones, seguida de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional exigió al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos. Las reformas a tres leyes financieras incrementan la facultad discrecional del régimen de Daniel Ortega para cerrar cualquier empresa del sector financiero y bursátil, advirtió a Confidencial un experto que pidió el anonimato. La asamblea dominada por el sandinismo aprobó este martes las reformas a la Ley de Mercado de Capitales, Ley General de Bancos y la Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras propuestas por Daniel Ortega. Además de imponer multas que resulten disuasivas, un experto en derecho bancario dijo a Confidencial que Ortega otorgó a la superintendencia la facultad de cerrar o descabezar bancos, además de imponerles sus propios administradores. El FSLN justificó las reformas con la necesidad de cumplir los señalamientos hechos a Nicaragua por el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica sobre prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Docentes de escuelas públicas de Nicaragua deben asistir obligatoriamente a los desfiles patrios que el Ministerio de Educación promueve desde el pasado 21 de agosto, pese a la alarma entre el gremio por la escalada de casos de la COVID-19. Un miembro de la Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua aseguró que hay muchos maestros enfermos y que en los últimos días han fallecido varios, lo que ha creado un clima de temor desmedido. El docente expresó que los maestros temen contagiarse si van a los desfiles y ser despedidos si no asisten. El Minet anunció que cada sábado los colegios del sistema público de todo el país deberán desfilar en saludo a las fiestas patrias, la Batalla de San Jacinto y la Independencia de Centroamérica. Los desfiles han sido organizados por grupos, las escuelas están divididas por bloques y marchan de forma individual por rutas diferentes pero cercanas a la ubicación del colegio. Hasta ahora, el régimen no ha informado si realizarán un desfile central o si repetirán el escenario de 2020, de un acto pequeño montado frente a la Casa de los Pueblos en Managua. Daniel Ortega inventó un tío abuelo obispo para descalificar políticamente a la Iglesia Católica este lunes durante la conmemoración del 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ortega dijo que el primer obispo de Nicaragua fue su tío abuelo Marco Antonio Ortega y que su primera hazaña fue ser cómplice de Anastasio Somoza García. El gobernante se corrigió luego al afirmar que fuemos señor Antonio Lescano y Ortega, supuestamente hermano de Marco Antonio, quien bendijo a las tropas estadounidenses que llegaron a Nicaragua. El general retirado y hermano Ortega, Humberto Ortega, confirmó a Confidencial que Marco Antonio Ortega Echaberri fue en realidad su abuelo y el religioso a quien se refirió el mandatario es Monseñor Lescano, consagrado como arzobispo el 3 de mayo de 1914. Humberto Ortega detalló que su abuelo Marco Antonio era pariente de Monseñor y no fue ningún cómplice, sino que más bien abogó por su padre Daniel Ortega Cerda para evitar que lo fusilaran en 1934. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Vamos ahora a la entrevista con nuestro director Carlos Fernando Chamorro sobre la acusación que este martes 24 de agosto anunció el Ministerio Público en su contra por tres delitos penales, presunto lavado de dinero, gestión abusiva y apropiación y retención indebida. Veamos lo que nos dijo. Carlos Fernando, ¿de dónde vienen estas acusaciones y en qué se basan las autoridades para justificarlas? Bueno, este es un juicio político y todos los juicios políticos nacen en el Carmen. Ahí se decide a quién acusar, a quién enjuiciar y la fiscalía tiene la misión de intentar fabricar delitos, fabricar pruebas falsas y la Corte Suprema de Justicia solamente demitir las condenas. Y lo digo porque se repite el patrón de lo que se vivió en 2018 y en 2019 cuando más de 700 personas fueron detenidas y muchos de ellos enjuiciados y condenados por participar en la protesta cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fueron acusados de terrorismo y golpe de Estado, entre ellos nuestros colegas Miguel More y Lucía Pinedo Uvado, que fue el primer caso de criminalización del ejercicio del periodismo. Los acusaron de incitación al odio y terrorismo. Ahora están fabricando nuevos delitos, lavado de dinero y traición a la patria. En primer lugar, para eliminar la competencia política. Por eso está presa mi hermana Cristiana Chamorro cuando anunció que estaba dispuesta a ser precandidata presidencial. Y por ese mismo motivo también está preso mi hermano, Pedro Joaquín Chamorro, quien estaba en la línea de sucesión y relevo de los candidatos de C por L cuando había cinco en la cárcel. Y por ello están presos otros seis precandidatos presidenciales, líderes políticos, líderes cívicos, líderes estudiantiles, campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas como Miguel Mendoza. Son treinta y cinco presos políticos que han sido detenidos en esta redada de los últimos tres meses, que se suman a más de cuatrocientos veinte presos políticos que están en las cárceles. A mí me imputan ahora delitos penales por primera vez, porque siempre me han reprimido, me han confiscado, me han perseguido por las vías de hechos, pero el propósito es el mismo. Lo que se proponen es intentar silenciar a un periodista, intentar matar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Algo que lo han intentado desde 2007, en 2008, en 2018 y nuevamente este año y nunca lo han logrado. Y creo que otra vez van a fracasar porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo. ¿Por qué el régimen se empeña en acusarlo y asociarlo con el caso que pretende montar en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su hermana y demás trabajadores? Mire, cada vez que han lanzado ataques y agresiones en mi contra, siempre han intentado encubrirlos con alguna clase de justificación. En 2018, por ejemplo, asaltaron la redacción de Confidencial y esta semana se robaron todo y nunca presentaron una orden judicial o una justificación. Pero cuando le tocó al jefe de la policía, Francisco Díaz, responder a los recursos de amparo que nosotros presentamos, las empresas de medios de comunicación ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que él estaba cerrando la organización no gubernamental 5, con la que yo tenía alguna relación como directivo. Pero 5 no tenía ninguna relación con Confidencial, con esta semana. Pero esa fue la justificación. Y bueno, mantuvieron la ocupación del medio durante dos años. Después lo confiscaron, violando la Constitución. Nuevamente, el 20 de mayo de este año, asaltaron por segunda vez una redacción improvisada de Confidencial. No dieron ninguna explicación. Y ese día yo advertí, porque estaba iniciando el presunto proceso de investigación contra la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, un proceso que apunta a la criminalización de la labor de esta fundación. Yo advertí que no existe ninguna relación entre la fundación, mi persona y Confidencial. Y sin embargo, aunque no tienen absolutamente ningún vínculo, ninguna prueba, ninguna evidencia, están intentando fabricar ahora esta acusación. Y lo digo porque sé que algunas de las personas que han sido interrogadas en la fiscalía les han inducido y prácticamente presionado para que establezcan que existe un vínculo de financiamiento entre la fundación y Confidencial. Hace poco, el periodista Iván Olivares hizo una carta pública a la fiscalía en la que decía que habían tergiversado sus declaraciones intentando la fiscalía establecer esa vinculación de que la fundación financia Confidencial. Los abogados de los acusados denunciaron varias irregularidades como que no se les avisara de esta audiencia inicial que mencionó el comunicado del Ministerio Público. De hecho, los casos ni siquiera aparecen todavía en el sistema informático judicial. ¿Tiene usted mayor información sobre su caso en particular? No conozco nada más que el comunicado que apareció ayer de parte del Ministerio Público. En efecto, ellos dicen que hicieron una audiencia el día de ayer y que esa audiencia fue para confirmar acusaciones y para ampliar acusaciones, incluyendo a mi persona. Pero hasta donde yo entiendo, ninguna de las personas secuestradas, y estoy hablando de mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, de Walter Gómez, de Marco Flete o de mi hermana Cristiana, que estaba bajo arresto domiciliar, estuvieron representados por un abogado defensor. No se sabe si esa audiencia en realidad se hizo, o si se hizo en secreto, o si se hizo en la cárcel, o si se hizo escondido en algún juzgado. Es decir, estamos ante una flagrante violación de los derechos jurídicos del debido proceso de los acusados y esto anula completamente este proceso. Es decir, este no es un juicio, esta es una farsa jurídica donde ya hay una acusación y donde hay una condena que se ha presentado de manera anticipada. A mí no me ha sorprendido, sinceramente, el que me incluyan en esta acusación, porque desde el 13 de junio apareció un documento oficial de la presidencia, de la cancillería, que le enviaron a todas las misiones diplomáticas un documento infame con un título completamente contradictorio que decía en defensa del Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? Si el Estado de Derecho ha sido demolido en la última década por este gobierno. Y ese documento dice, al enfocarse en la criminalización de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que esta recibió donaciones por millones de dólares. Bueno, esta fundación, hasta donde yo entiendo, ha trabajado durante 20 años bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación, de la Cancillería, y hasta que mi hermana Cristiana anunció en enero que sería candidata presidencial, resulta que las actividades resultaron penalizables y criminales. Y en ese documento dicen, absolutamente sin ninguna prueba, que Confidencial y yo recibimos millones de dólares de mi hermana Cristiana y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuando saben ellos perfectamente bien, que no existe ningún vínculo económico, legal o institucional. Es decir, aquí hay ya una condena anticipada y lo que se está haciendo simplemente con este juicio es tratar de llenar el expediente en una farsa jurídica. Precisamente vemos ahora que la narrativa y los hechos del régimen a través de la fiscalía es acusar a opositores y a periodistas de lavado de activos. ¿De dónde sale esta acusación o bajo qué lógica y cómo pretenden además sostenerla? ¿Qué responde usted ante la imputación de este delito? Bueno, a mí me están acusando por lavado de dinero. Ya me habían investigado una vez en el año 2008 por este presunto delito y cualquier persona, no se necesita ser abogado, sabe que lavado de dinero y lavado de activos se origina en primer lugar en un dinero ilícito. Suele ser dinero del narcotráfico o dinero del crimen organizado que los que hacen lavado de dinero intentan legalizarlo para invertirlo en empresas, en bienes, en otro tipo de cosas. Lavado de dinero no es que una empresa reciba una donación de una fundación para invertirla en sus actividades como hacemos los medios de comunicación o como algunas fundaciones reciben donaciones para desarrollar proyectos. Eso no es lavado de dinero. Y en el año 2008, en ese caso, se inició un proceso de investigación criminal contra la ONG 5 cuando yo era entonces presidente de esa fundación. precisamente decía la fiscalía, están triangulando fondos y están haciendo lavado de dinero. Y yo le dije a los fiscales Douglas Vargas cuando me interrogaron en la fiscalía, ¿por qué no llama a los representantes de los gobiernos de Suiza, de Holanda, de la Unión Europea, de Gran Bretaña? Porque ellos son los donantes de estos 40 mil dólares que en ese caso 5 estaba ejecutando en un proyecto. Y ellos le van a decir que ese no es dinero del narcotráfico, sino que es de los contribuyentes de esos países. Bueno, no lo llamaron a declarar, pero eso derivó en un allanamiento contra las oficinas de 5 y posteriormente, cuatro meses después, el juez dijo, no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia de que se haya cometido ningún delito de lavado de dinero. Es decir, hay un precedente. Como dicen los abogados, hay jurisprudencia en esta materia que recibir una donación, un medio de comunicación o una fundación para desarrollar proyectos no es lavado de dinero, que es lo que ahora el gobierno está fabricando para criminalizar el derecho de asociación, para criminalizar a los líderes políticos y en este caso para criminalizar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Los medios de comunicación que yo dirijo son empresas que han estado adscritas al registro mercantil y que han tenido una relación por décadas con la Dirección General de Ingresos. Nunca ha existido absolutamente ningún señalamiento de que se haya incurrido en ninguna clase de delito. De manera que estos son simplemente fabricaciones porque la fiscalía tiene que cumplir con la misión de inventar el delito y por eso están hablando ahora de lavado de dinero. ¿Considera que esa jurisprudencia vaya a tener algún efecto en este momento para esta acusación en particular? Yo creo, Cindy, que aquí, como dije al inicio, las decisiones se toman en el Carmen. Y el señor Ortega, lo hemos escuchado en varias ocasiones, virulentamente anunciar que ya, dice él, que los criminales ya están condenados. Pero eso no es justicia, eso es simplemente un acto de venganza, es un acto de cobardía de un líder político que decidió eliminar la competencia, eliminar las elecciones y para eso mandó a echar preso a la competencia y ahora fabrica estos delitos. Y también lo lleva al área de la criminalización del ejercicio de la libertad de prensa. Según las propias leyes penales del país, yo no debería ser juzgado en ausencia. Yo estoy exiliado en Costa Rica y estoy exiliado en Costa Rica precisamente para que no me silenciaran, para no estar secuestrado, como están estas 34 personas desde hace casi cerca de 90 días y para poder seguir haciendo periodismo. De manera que mi trabajo como periodista y el trabajo de confidencial se defiende por sí solo. Es decir, ahí está en nuestras investigaciones sobre corrupción, en nuestras investigaciones sobre derechos humanos, en nuestra apertura para las víctimas y para promover el debate público en el país. Ese es el único delito del que pueden imputarnos, hacer periodismo. Si ellos quieren condenarme por lavado de dinero, pues será una decisión política del régimen. Con esta orden de detención que hay ahora contra las personas acusadas que no están detenidas, ¿usted tomará alguna medida ante la acusación? ¿Usted está en el exilio, pero existe algún riesgo de que el régimen intente llevarle a Nicaragua para procesarla? Bueno, yo creo que ellos tienen un afán persecutorio y sobre todo además un afán vengativo frente a periodistas que a lo largo de más de una década hemos resistido todo tipo de ataques que nos han lanzado. A mí me inventaron en el 2007 un linchamiento en los medios oficiales. Me acusaron de narcotraficante, me acusaron de geófago, me atribuyeron toda clase de delitos criminales. Y nosotros simplemente hemos seguido haciendo periodismo y lo vamos a seguir haciendo. Los que no se pueden defender hoy porque están silenciados son esos 34, 35 presos políticos que están algunos, la mayoría secuestrados y otros bajo arresto domiciliar. Ahí están los precandidatos presidenciales, ahí están los líderes políticos y cívicos, los líderes campesinos, estudiantiles, empresarios, defensores de derechos humanos. Yo creo que nosotros como periodistas, al menos yo como ciudadano y como periodista que he tomado partido en esta crisis nacional por las víctimas, por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, por los familiares de las víctimas, por los exiliados, por aquellos que han sido silenciados, tenemos la responsabilidad simplemente de brindar información, de demandar la libertad de los presos políticos, de demandar que sean presentados ya de una sola vez para ser puestos en libertad y que no sean sometidos a estos juicios espurios. Porque estas leyes con las que pretenden enjuiciarlo y con las que me pretenden enjuiciar a mí también son leyes inconstitucionales que deberían ser derogadas, porque ninguno de ellos ha cometido delito. Los que han cometido delito, en todo caso, y tendría que ser investigado, pues son los gobernantes, los que violaron la constitución, los que perpetraron crímenes de lesa humanidad, los que han ejecutado actos de corrupción y de violación a la constitución. En la práctica vemos lo contrario, tenemos a un régimen que, lejos de dar marcha atrás, más bien que empieza con esta fase de acusaciones ante el proceso electoral que ya está deslegitimado, sin competencia política y con el cual pretende reelegirse. Y esto a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que desista de estos actos. ¿Cómo lee usted esa actuación de parte del régimen? Bueno, yo creo que el señor Ortega está desesperado, tiene miedo a la competencia política, por eso cerró la vía electoral y lo que ahora está pendiente, lo que se va a llevar a cabo el 7 de noviembre, habrá votaciones entre Ortega sin competencias, sin contendientes, con algunos partidos colaboracionistas, pero eso es un circo, es un circo electoral, como es una farsa de justicia este intento de acusaciones y de procesos que está iniciando la fiscalía. Yo creo que en Nicaragua la sociedad nicaragüense enfrenta dos grandes desafíos. Esos desafíos pasan por recuperar la libertad en primer lugar, por lograr la suspensión del Estado policial y la liberación de todos los presos políticos para abrir el camino hacia la democracia, para abrir el camino de una reforma electoral sin Ortega y sin Murillo, porque han perdido todas las oportunidades que en los últimos años pudieron haber tenido para facilitar estas reformas, para facilitarlas a través de un diálogo nacional. Y la gran demanda que seguirá pendiente en esta sociedad es la de la justicia, no la de esta farsa jurídica, es la demanda de la justicia, porque Ortega, Murillo y la cúpula del gobierno, que incluye altos funcionarios políticos, altos funcionarios económicos, también militares y policías, deberán ser investigados, como dijo el grupo interdisciplinario de expertos independientes por crímenes de lesa humanidad, que tienen que ser investigados. Estoy hablando de la matanza de abril, de más de 300 asesinatos que se perpetraron, y no solo eso, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las desapariciones, pero además hay otro ámbito de delitos que están relacionados con delitos políticos, de la comisión de un golpe de Estado desde arriba, que ha dado el gobernante, porque el gobernante violó la Constitución, el gobernante impuso un Estado policial sin ni siquiera suspender los derechos constitucionales. Bueno, esos son delitos y tendrán que ser investigados por esa fiscalía especial que ha dicho el G.A. debería crearse en Nicaragua para hacer justicia. Y creo que también la corrupción debe ser investigada, porque Ortega y Murillo y su cúpula son responsables del mayor acto de corrupción de la historia reciente de Nicaragua, que es esa desviación de más de 5 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, que simplemente se desvió para sus arcas privadas, para crear negocios, para crear empresas privadas. Bueno, que lo decida eso una fiscalía independiente, que se investigue y que más adelante la justicia, cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, va a tener que enfrentar los crímenes, el golpe de Estado y también la corrupción. Carlos Fernando, ¿esta acusación, este nuevo ataque, afectará de alguna manera el trabajo periodístico y la calidad de lo que hacemos en Confidencial y en esta semana? Yo creo que nuestro trabajo se defiende por cada línea que publicamos, por cada imagen que trabajamos, por cada esfuerzo que como reporteros y como periodistas hacemos para corroborar la verdad. Nuestro trabajo es investigar la verdad, develar lo que quieren ocultar y contarla. Y si lo podemos seguir haciendo desde el exilio otra vez, como ya lo hicimos una vez en 2019, pues yo creo que vamos a seguir ganando esta batalla por la credibilidad. Lo más importante para nosotros como periodistas es nuestra credibilidad, es la confianza de las audiencias. Yo quiero aprovechar para agradecer muchos mensajes que he recibido desde el día de ayer, de muchísimas personas de la audiencia o de personas muy queridas mías también, que me dicen, te está condecorando la dictadura, te están haciendo una acusación criminal que a final de cuentas es un reconocimiento a la labor que has hecho vos y los periodistas de Confidencial por mantener abierto una voz en el país, una voz que está anclada y aferrada a la verdad, a la verdad, al pluralismo y a la promoción del debate público. Y eso no es solamente patrimonio nuestro. Por eso yo le digo a todos los ciudadanos, a nuestras fuentes, a los servidores públicos, civiles y militares, que no se sometan a la censura y a la autocensura. La batalla de la verdad la vamos a ganar derrotando la censura y la autocensura. Y nosotros vamos a estar ahí en la primera línea haciendo periodismo de calidad. Es lo que dice nuestro director, Carlos Fernando Chamorro. Seguimos con la entrevista a la periodista Patricia Orozco. La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años. Es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. tenemos la oportunidad de ayudar, de donar ingresando a la página web de Confidencial. Aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades. ¿Qué es la verdad? Ahora vamos a conversar con Patricia Orozco, quien dirigió el programa de Radio Onda Local durante dos décadas y hoy está al frente de su plataforma Agenda Propia. Desde el exilio, la periodista denunció este martes que las autoridades desalojaron y confiscaron su casa en Managua. Orozco ha sido citada dos veces a la Fiscalía junto a otros más de 30 periodistas a los que se les ha intimidado por su labor y se les intenta implicar en el caso de supuesto lavado de dinero que esta entidad supuestamente investiga en torno a la Fundación Violeta Barrios. Veamos lo que nos dijo. Gracias Patricia por esta entrevista. Gracias. 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 La semana pasada ellos decidieron hacer presencia en mi casa dos abogados de la Intendencia de la Propiedad y dijeron que la casa era del Estado y por tanto que había que desalojar. acompañados de 10 policías que inicialmente entraron en la casa junto con los abogados de la Intendencia pero luego se sentaron en la acera de enfrente a ver la salida del mobiliario de mi casa. Entonces, de hecho, dijeron que era en ese momento que teníamos que desalojar y que no se iban a retirar hasta tanto no quedara vacío el inmueble. ¿Quiénes se encontraban en ese momento en la propiedad? Parte de mi familia. ¿Hubo alguna explicación de por qué las autoridades justifican esta confiscación de facto? Su argumento fundamental era que la casa era del Estado. Ese era el mayor argumento que tenían. ¿Qué contesta vos como propietaria de ese bien inmueble? A mí el Estado me entregó esa casa como parte de las reivindicaciones que teníamos quienes estábamos en ese momento en Nicaragua. Sin embargo, yo nunca tuve ningún plazo determinado que me dijera usted va a vivir en esta casa cinco años, diez años, sino que yo estuve haciendo varios intentos por que la casa funcionara lo mejor posible y me dijeron que me esperara en ese momento. Luego, yo hice un intento para vender la casa. No era una zona muy apetecida porque en los alrededores de la casa de Daniel Ortega, a la misma familia Ortega yo le dije que podía venderles la casa. Sin embargo, la cosa no avanzó, no procedió y la respuesta la encuentro hoy. Lo que querían era la propiedad. ¿Qué ha pasado con tus padres adultos mayores? ¿Denunciaste que hay un asedio contra ellos? Sí, mi papá vive, ha vivido en su casa, en otra vivienda, con la otra parte de la familia, hijos, nietos. Y lo que ha ocurrido es que esta gente ha comenzado a sediar, pues han puesto un grupo de paramilitares en un carro que está ahí permanentemente, ahí duermen, ahí amanecen, ahí anochecen. Son hombres de civil que están estacionados en actitud amenazante y en actitud vigilante. Yo no sé por qué la fiscalía me mandó a la casa de ellos la cita que me hacía para el día de ayer, era la segunda cita, y yo no sé por qué yo no vivo en esa casa de mi padre. Yo, como he dicho, viví 36 años en la casa con mis hijos y con parte de mi familia. Entonces, yo no entiendo por qué llegaron a la casa de mi padre y lo obligaron a recibir la citatoria de la fiscalía. ¿Por qué la fiscalía sabe cuál es la casa de mi padre? Si la fiscalía lo que ha hecho es citarme a mí y yo concurrí la primera vez a la cita para contestar las preguntas que tenían a bien hacerme. Y como tal, cuando salí, me encontré con los medios de comunicación, platiqué con los medios de comunicación y yo les había contestado todas las preguntas. Yo firmé la declaración de las preguntas que me habían hecho y mis respuestas. Ahora, me citaron por segunda vez para el día de ayer y llevaron la cita a la casa de mis padres. No entiendo por qué. ¿A qué se deben estas citatorias? Sabemos que son más de 30 periodistas los que han citado al Ministerio Público, a la Fiscalía, incluyéndote todos en torno al caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios. ¿Por qué crees que sos parte de esa lista? ¿Por qué insistir en citarte nuevamente? Mira, yo creo que ellos quieren acumular pruebas para inculpar de lavado de dinero, como lo están haciendo a Cristiana Chamorro. Yo creo que ellos están molestos por la labor que la Fundación Violeta Barrios del Chamorro ha venido haciendo a lo largo de los años para favorecer que en Managua y Nicaragua se desarrolle un periodismo crítico, un periodismo que vaya a fondo de los problemas y de las demandas ciudadanas. Entonces, yo sentí que me citaron y así fue durante la entrevista para preguntarme de la relación del programa Onda Local, del cual yo era directora hasta diciembre del año pasado, y la Fundación Violeta. Yo les dije a estos señores de la Fiscalía que efectivamente nosotros habíamos recibido fondos de la Fundación que nosotros hacíamos una programación de los temas. Era nuestro derecho editorial hacerlo. Nunca la Fundación nos impuso qué temas teníamos que abordar, sino que los fondos eran entregados contra esa programación temática y de fechas que nosotros hacíamos. Entonces, como le dije a la Fiscalía, todo lo que había publicado Onda Local está en su sitio web. Ahí está. Esa es producción de quienes estábamos en el equipo de Onda Local. Nosotros nunca recibimos intimidación de nadie, orientación de nadie, para que hiciéramos uno u otro programa, una u otra edición. Entonces, yo creo que la gente está acumulando, como te digo, que hicieron entrevistas, que hablaron con fulano de tal, que hablaron con tantos periodistas, para justificar lo que desde un inicio han querido hacer, que es culpar del lavado de dinero a Cristiana Chamorro. Y yo creo que lo que la Fundación Violeta hizo durante todos estos años fue contribuir, cosa que no es delito, no es ningún delito, que se reciban recursos de colaboración, de donación, como decía la Fundación, a medios independientes, como lo recibe un montón de gente en Nicaragua. En Nicaragua se ha sostenido por eso el periodismo serio, el periodismo de fondo se ha hecho gracias a este tipo de recursos, a este tipo de colaboraciones. Patricia, ha decidido exiliarte, ¿por qué tomaste esa decisión? Primero, porque hay una seria amenaza de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia mi persona. Segundo, me intentaron desprestigiar diciendo que yo había recibido miles de dólares a favor de onda local, pero que indirectamente eran para mí. y yo digo ahí está la casa donde yo vivía, pues. O sea, yo no soy una millonaria como Daniel Ortega, yo sigo viviendo del salario que yo gano. Y tercero, porque el gobierno, la dictadura, Ortega Murillo, la tiene, como decimos en buen nicaragüense, contra el periodismo independiente. Nos ha amenazado, nos ha insultado públicamente. ¿Por qué decimos la verdad? Porque informamos lo que la gente plantea, las demandas de la gente, lo que le pasa a la gente en distintos territorios. Eso no le gusta a la dictadura, que nosotros digamos lo que la gente dice. Porque no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso, nada más. Es lo que la gente tiene a bien decir. y la gente tiene un montón de denuncias que hacer. Yo creo que la dictadura no sabe cuál es la razón de ser del periodismo. No sabe que el periodismo tiene a bien criticar al poder público, que esa es una de sus misiones. Una crítica documentada, una crítica informada, pero una crítica al poder público. Creo que tiene que aprender mucho sobre el concepto de periodismo, de la comunicación. Creo que tienen que aprender mucho. Patricia, tenés varias décadas en el periodismo, diferentes proyectos en onda local, ahora desde agenda propia. Con todo esto que ha sucedido, ¿vas a continuar ejerciendo tu labor desde el exilio? ¿Tenés temor de que incremente aún más esa presión y ese asedio hacia tu familia en Nicaragua? Ojalá y no ocurra. que no se metan con mi familia. Yo voy a seguir afirmando mi lucha por la libertad, mi lucha por la igualdad y lo voy a hacer desde mi profesión. Yo no he renunciado al periodismo, tampoco he renunciado a la nacionalidad nicaragüense. Yo me tuve que salir porque era un asunto de vivir o de morir o de estar presa y con las condiciones de salud que yo tengo no puedo estar presa, ya me hubiera muerto. Entonces, sigo en el exilio, seguiré haciendo agenda propia, seguiré contribuyendo a la libertad de Nicaragua, a que se restituya la democracia. Continuamos con las reacciones de los nicas en Costa Rica a los ataques que recientemente el régimen de Ortega le dedicó al gobierno y a la población costarricense. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. En los últimos meses, el régimen Ortega Murillo ha reaccionado de forma hostil y violenta contra la comunidad internacional que le ha señalado sus graves violaciones de derechos humanos y sus prácticas autoritarias y represivas. El pasado 14 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota plagada de ofensas a Costa Rica. Grupos de nicaragüenses de la diáspora y recién exiliados en Costa Rica y otros países repudiaron este mensaje a través de una carta firmada por más de 30 agrupaciones. Veamos lo que nos dijeron los refugiados en Costa Rica sobre este ataque diplomático del gobierno de Ortega y Murillo. La víctima del más reciente exabrupto diplomático del régimen Ortega-Murillo fue Costa Rica. El Ministerio de Relaciones Exteriores controlado por la pareja presidencial emitió una larga nota contra el gobierno del presidente Carlos Alvarado cargada de ataques y ofensas al pueblo costarricense que especialistas en relaciones internacionales calificaron de delirante. Fue la reacción del régimen nicaragüense ante un llamado de la Cancillería costarricense a respetar los derechos humanos y la libertad de prensa y su condena al asalto contra el diario La Prensa ocupado desde el pasado 13 de agosto. El presidente costarricense también se había referido a los últimos actos represivos en Nicaragua. La situación hace que la relación entre Costa Rica y Nicaragua por ser países vecinos obviamente permanece pero nuestra relación cada vez más no es una relación de gobierno a gobierno sino una relación de estado a estado. ¿Por qué? Pues porque en Nicaragua hay una clarísima violación a los derechos humanos. Los nicaragüenses refugiados en Costa Rica rechazaron los insultos vertidos por el régimen. Cuando hay ese tipo de intercambio de nota hay un lenguaje establecido que es lo que llaman el lenguaje diplomático es decir es un lenguaje que puede ser fuerte pero con un grado de cortesía. Esta carta rompió totalmente todos los esquemas es una carta vulgar descortés totalmente violenta esos márgenes de cortesía en la parte diplomática es un reflejo de la decadencia de ese régimen ha llegado tan bajo que ni siquiera tienen la capacidad de hacer una carta con un nivel de cortesía y educación lo cual no es el reflejo de la actitud del pueblo nicaragüense. Esa es una nota que no representa para nada el sentir de una gran cantidad de nicaragüenses tanto los que están dentro de Nicaragua como los que estamos afuera en Costa Rica porque no retrata ni representa los verdaderos sentimientos que existen entre las dos naciones. Creo que la nota pretende definitivamente humillar a los refugiados que estamos acá en Costa Rica humillarnos frente al anfitrión nos causó muchísima vergüenza nos causó un gran pesar. Rosario Murillo Daniel Ortega se ha venido ensañando contra todos los gobiernos de que han levantado la voz y que han condenado todo aquel y a represión de que el gobierno de Nicaragua ha venido dando. Daniel Ortega ha lastimado al pueblo de Nicaragua y esta vez el gobierno de Costa Rica lo ha denunciado y es por eso de que hay una clara agresión contra los costarricenses. La Cancillería de Costa Rica no contestó a la nota del régimen. En su lugar reiteró su preocupación por lo que ocurre en Nicaragua y su llamado a respetar la democracia los derechos humanos y la libertad de expresión. Los nicas en Costa Rica destacan la relación histórica de solidaridad que existe entre ambas poblaciones. Me parece una nota de la más grotesca de lo más vulgar de una falta de respeto sobre todo a un país vecino que te ha dado la mano no solamente en épocas duras sino también en épocas de bonanza Costa Rica es un país que tradicionalmente desde todos los años 70 todos los años 80 todos los años 90 y todo lo que estamos pasando en la crisis lo único que ha hecho Costa Rica es darle la mano a los hermanos nicaragüenses. Si nosotros no hubiéramos contado con la solidaridad del pueblo de Costa Rica no sé qué hubiera sido de nosotros cuando venimos y cuando estuvimos en el Parque de la Merced y vimos a la gente a la población costarricense regalando sándwich regalando fresco dando colchas regalando ropa ubicando gente en sus propias casas. Para los exiliados nicaragüenses los ataques del régimen pretenden fabricar enemigos externos para justificar la represión. Anda buscando cómo pelearse con otros países anda buscando cómo justificar su irracionalidad su falta de sensibilidad su violación a los derechos humanos sus asesinatos y sus encarcelamientos él sabe perfectamente bien que lo que quiere es desviar la atención. Nos quiere poner en mal a los nicaragüenses aquí en Costa Rica y tratar de deteriorar la relación entre pueblos que son hermanos. Le queremos hacer un llamado a toda la población y al gobierno de Costa Rica a que vean esta expresión y esta carta como algo más de lo que nosotros los nicaragüenses hemos sufrido allá. O sea, estos ataques que vienen hacia un gobierno que no respeta ni siquiera la diplomacia no respeta al vecino imagínense lo que hace con la población. La razón de la nota de parte de la Cancillería de Nicaragua pues se relaciona con esa política que han decidido adoptar de pelearse con toda la comunidad internacional y porque ellos tienen un particular digamos objetivo en relación a Costa Rica por la activa política de defensa de los derechos humanos y protección de los nicaragüenses que están sufriendo esta crisis sociopolítica en el país. Hasta este 24 de agosto más de 30 organizaciones de nicaragüenses en el mundo han firmado una carta rechazando el mensaje del régimen contra Costa Rica que calificaron de irrespetuoso. A nosotros como nicaragüenses aquí en Costa Rica que hemos recibido el cariño el apoyo el respaldo la apertura en todo sentido por parte del pueblo y los diferentes gobiernos de Costa Rica no solamente la actual nos toca decir discúlpenos por esa vergüenza ajena que sentimos de esa estupidez que mandó el régimen nicaragüense y le decimos gracias esperamos que ya pronto tengamos un gobierno democrático que nos permita estrechar esos lazos de hermandad entre dos pueblos hermanos indivisibles. Continuamos con la historia de los jóvenes universitarios en Nicaragua sus expectativas laborales al concluir sus estudios y sus opciones en medio de la crisis política y económica que aquejan al país. Este es mi tercer año en la carrera de enseñanza de inglés creo que fue por el amor al idioma y también por las diferentes oportunidades que te ofrece Claudio Machado es estudiante de la Universidad Centroamericana UCA al igual que miles de universitarios en el país espera encontrar una oportunidad laboral al finalizar su carrera. El tema del mercado laboral es un tema bastante complejo debido a los retos que conlleva la incorporación del ejército de graduados que salen constantemente de las universidades como también por el lado opuesto que es la parte de crear condiciones para que estas personas se incorporen. En promedio mil estudiantes se egresan de la Universidad Centroamericana cada año que se suman a miles más de otras universidades. Los recién egresados compiten por puestos en un sector laboral diezmado por tres años consecutivos de recesión económica que se traduce en la pérdida de más de doscientos mil empleos formales. Actualmente el mercado sigue congestionado ¿verdad? Sin embargo a raíz de la pandemia se han abierto otro tipo de oportunidades y acá vemos los trabajos remotos. El nivel de informalidad laboral que tenemos en Nicaragua es del 74% lamentablemente un nivel de informalidad laboral bastante bastante alto el nivel de subempleo anda en alrededor de 46% la tasa de desempleo abierto en realidad anda en 4.9% durante todo este periodo 2020 en el último trimestre de 2021 según estadísticas oficiales 4.9% ¿qué ha sucedido a partir de la pandemia es decir incluso de 2018 lo que se vino observando por supuesto ha sido condiciones adversas para el mercado laboral Esta noche realizó un sondeo con estudiantes de la Universidad Centroamericana sobre sus expectativas de inserción laboral pese a la crisis económica Es muy difícil para algunas personas encontrar trabajos ya que las únicas personas que están encontrando trabajos son las que tienen ya muchos años de experiencia y aún con esa experiencia el salario es a veces el mínimo y yo creo que a todos se nos dificulta encontrar un buen lugar para trabajar en estos días en Nicaragua A veces no es la falta de oportunidad de empleo sino que a veces muchas personas se desaniman por el salario en sí el salario suele ser rozando el mínimo o incluso menor que el mínimo entonces personas que pasan 5 o 6 años de su vida estudiando incluso invirtiendo mucho en sus estudios para llegar a un trabajo donde ejerce su carrera pero el salario pues no es satisfactorio no cumple con sus necesidades y ese es básicamente el mayor problema para mí en este momento creo que la gente está incluso perdiendo sus trabajos está recibiendo avisos de que le van a disminuir o recortes de salario entonces creo que ahorita en este momento la demanda está muy abajo creo que no no hay pues muchos plazos en este momento y también la situación que estamos viendo hace que pues que afecte también eso y también creo que mi carrera pues lo que estoy estudiando también es es difícil también encontrar un puesto me siento un poquito intimidado con respecto a las ofertas de empleo en el país ya que son escasas y las empresas pues piden demasiado piden experiencia piden maestría y pues eso es algo que me abruma la verdad ahorita estoy en un empleo informal que nada tiene que ver con mi carrera pero es algo que sí debería estar pensando ahorita mismo de nada sirve que tenga un ejército de personas que sean políglotas y un ejército de personas que manejen análisis de datos cuando no tienes empresas en tu país que puedan darle empleo o brindarle empleo de acuerdo a esa cualificación a tu ejército de estudiantes que acaban de salir de las universidades la posibilidad de conseguir un empleo también depende de las capacidades del postulante desde hace tres años atrás a nivel empresarial ya se habla de una revolución de las competencias blandas en donde las empresas van a prestar más atención a las competencias blandas qué es lo que sabe hacer y cómo lo sabe hacer el candidato o la candidata ante la escasez de empleo los estudiantes universitarios evalúan dos opciones promover un emprendimiento o migrar emprende también el arriesgarte a un campo el cual pues todavía uno como novato no conoce pero a veces pues esos riesgos tienen su fruto en verdad para futuro siento que sí es difícil como toda cosa pero no imposible por eso en el caso de mi carrera por ejemplo ya que ya sé inglés y eso sería una alternativa rápida trabajar en un call center ahorrar dinero y lograr montar ese emprendimiento entonces por eso miro que han surgido muchísimos emprendimientos y que es difícil montarlos y mantenerlos pero no creo que sea imposible a veces esa es la mejor opción la posibilidad siempre ha estado ahí de que si no ves algún progreso o algún avance dentro de la situación económica del país poder irme y poder lograr empezar de cero en otro lugar la opción de irme a estudiar una maestría afuera pero no estoy tan segura de ir a trabajar a otro país siento que sería un poco difícil al principio dejar a mi familia pero también no lo descarto es momento de la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente acá de nuevo compartiendo mis trazos y reflexiones con ustedes todavía está fresco lo de Afganistán donde luego de muchos errores propios y ajenos en ese país un grupo fanático ignorante e intolerante se ha hecho con todo el poder gracias al miedo y las armas causando muertes desesperación pobreza atraso y exilio en masa es imposible por supuesto siendo nicaragüense no ver los paralelismos con nuestra propia situación y es que para empezar el FSLN también es un culto fanático donde la ignorancia y la intolerancia son vistos como virtudes y las libertades ajenas como amenazas los talibanes usan como excusa para sus desmanes una antojadiza lectura de las escrituras del Corán esos antojos los hacen pasar por leyes a las que todo ser vivo debe someterse sí o sí el FSLN ha hecho lo mismo con la justicia en Nicaragua han creado caprichos basados en fobias bien particulares y pretenden que todo el resto de Nicaragua las reconozca como leyes válidas que deben obedecerse sí o sí además han hecho de la fabricación de mentiras para acusar a personas inocentes pero despreciadas por ellos la norma con la que aplican según ellos justicia así vemos acusaciones inverosímiles con pruebas inexistentes sirviendo de base para juicios igualmente irregulares y falsos si el talibán tiene especial inquina con las mujeres y algunas etnias particulares los dictadores del carmen la tienen con los periodistas y algunos apellidos particulares como por ejemplo el apellido chamorro que causa estrés diarrea insomnio y convulsiones a la familia Ortega Murillo así vemos mirando a Afganistán y a Nicaragua en ambos casos a una minoría de terroristas de pocas luces y muchas balas oprimiendo y reprimiendo a una mayoría inocente no hay justicia cuando el criminal interpreta las leyes no hay verdad cuando los mentirosos juzgan no hay república cuando no existe libertad pero Nicaragua volverá a tener justicia Nicaragua volverá a ver brillar la verdad Nicaragua volverá a ser república ánimo y resiliencia viva Nicaragua libre llegamos al final de esta noche de nuevo gracias a toda nuestra audiencia por la solidaridad y su respaldo gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si todavía no lo han hecho les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en youtube confidencial Nicaragua síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invito a que se suscriban de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y carlos fernando chamorro estará con ustedes este domingo 29 de agosto en el programa esta semana buenas noches gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscribite a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad y para ganar